Hola 5 ¿Qué? No, man Quédate tranca Loco divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que acá te vas a dar Ay, mi cabra No, no, no Che, filmas re bien, la puta madre Mirá que triste Che, 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 hace la del choto Hace la del choto, no, no La del choto No, no De frente De frente, de frente De frente, papu A ver, Juaní, movete No, que asco, boludo Ya, ya está, estoy filmando, está bien Ay, la música que hace se encampó No, no, من dos Ajá, la música que le haga Por lo suyo, también yo quiero el chacho Te mismo